¡Suscríbete al canal! La primera manga salí creo que quinto o sexto, pero no encontré el ritmo, tampoco me sentía cómodo con el circuito. Era un circuito muy cerrado, había barro y bueno, no era mi estilo tampoco, pero bueno, estaba todo para sí y así que no hay excusas. La segunda manga intenté salir para intentar mejorar el resultado de la primera, pero tampoco salimos bien, me enganché con otro piloto y bueno, las cosas no salieron bien obviamente, tuve que remontar. La primera vuelta pasé el 21 o una cosa así y tuve que remontar hasta séptima posición y bueno, fin de semana creo que para olvidar porque obviamente nosotros no tenemos que estar dentro de top 10, sino dentro de top 3 en el nacional. Así que bueno, prepararnos para la siguiente y dar las gracias a HTM España. Saludo.